Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por ceñiros tanto al tiempo que teníamos establecido. Hemos recuperado parte del retraso que teníamos, pero aún así vamos con retraso respecto a la hora de la comida, que habíamos fijado a las 13.40. De todas maneras, yo creo que al menos 10 minutos podíamos darnos, son las 1.55, pues eso, 10 minutos y la comida es a las 2. Y si llamo a las 2 y 3 minutos, no pasa nada. Bueno, pues… También podemos responder en la comida. Vale, para ser más ágiles yo os propondría que hagáis… Si hay varias manos, por favor levantadlas ahora. ¿Leopoldo? ¿O tenéis más hambre que ganas de seguir preguntando? Muy bien. Bueno, pues, por favor, entonces, Leopoldo. ¿Quiere hacer una pregunta a la Asamblea? O, digo, de los… Digo, a la vez anterior. Vale. Bueno, pues, adelante. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Diana Santana. Yo soy profesora de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, de la UCA de Nicaragua. Y a propósito de los temas que se vienen desarrollando sobre el pensamiento de Suárez y la situación sociopolítica que está en Nicaragua, yo quisiera preguntarle a la Asamblea en general, conocedores de este pensamiento, ¿qué se puede recabar de los manuscritos y de los desarrollos que luego han hecho otros autores sobre el pensamiento de Suárez respecto de los procesos revolucionarios que implican, digamos, el retiro de un gobierno que ha optado por individualizar los intereses, a particularizarlos más bien, en contrario, ¿verdad?, de lo que sería una expresión del bien común. Sobre todo, conociendo que por un periodo determinado en el que se ha ostentado el poder, se ha venido reestructurando el ordenamiento jurídico para justamente beneficiar esa posición de poder y mantenerse en el mismo, que es el contexto ahora mismo en el que se encuentra Nicaragua cuando se está pidiendo el apoyo de la comunidad internacional para lo que es la protección de los derechos humanos, dado que en las manifestaciones ha habido un uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado ante la demanda de que salga del poder. La respuesta de la comunidad internacional, específicamente de la Organización de Estados Americanos, que es el órgano regional, político al que nosotros nos sometemos en primera instancia, que es que ellos no van a apoyar ninguna salida que esté fuera de los cánones constitucionales y del orden jurídico democrático. Entonces, digo esto porque la Constitución Política de Nicaragua ha venido siendo reformada para beneficiar el contexto político-jurídico en el que nos encontramos, al menos formalmente. Eso. Gracias. No querría abusar, me parece que ya lo estoy haciendo, así que de antemano pido disculpas, porque estoy quizás hablando más de la cuenta. En cualquier caso, me han interesado de nuevo mucho, me han parecido interesantísimas las palabras de Marienat sobre este legado de 80 años de esta revista que yo no conozco cuánto debería y lo reconozco, así que me parece sumamente interesante. Luego la figura de Eleutero de Ordui, tampoco la conozco, como antes he respondido a la pregunta de Pablo Font. En cualquier caso, para Pablo Pérez Espigares me ha interesado mucho y me ha parecido muy seria su ponencia, aunque breve. Solo una cosa, en un cierto momento ha llamado el tránsito de la efectividad a la objetividad. No se está refiriendo por efectividad al Wirlichkeit, que es realidad, porque más bien este sería la cuestión en torno a hacer de venir lo real, objeto de conciencia, y en este sentido, bueno, una de las cuestiones tradicionales de Heidegger, el Seinsvergessenheit, y esto es profundamente verdadero, digo, esto es, en mi modestísima opinión, si algo hay caracterizante del recorrido del pensamiento moderno, es esta tendencia cuasi-agustiniana a hacer de venir lo real exterior en el mundo, objetos de conciencia cuya realidad ha quedado como desmaterializada, un poquito lo que llamaba Hannah Arendt, la pérdida del mundo de Descartes. Descartes es un alma aislada que ha fagocitado de algún modo el mundo. Pero es simplemente esta cuestión, si efectividad es una traducción, que podría ser, porque yo me encuentro algunas traducciones de Husser, de Apáñate, o sea, malas. O sea, si efectividad es Wirlichkeit, que es lo que supongo, porque sí, es verdad que Wirken es obrar y en ese sentido es efectuar, pero Wirlichkeit es realidad, o sea, lo real exterior. Y objetividad claramente se refiere a este objeto de conciencia en su momento interior, la propia conciencia. Y para no abusar, bueno, a Oyola, felicidades, me ha conmovido. Ese trabajo es muy grande, o sea que ya leeré con sumo gusto la traducción de Beatitudine y también a Hammer el trabajo de presentación de las obras y proyectos de Suárez, tal como están en su epistolario. Y luego tantas cosas que ya cayó. Muchas gracias. Muy bien, si les parece, podemos hacer así. Creo que Pablo podría responder al profesor Leopoldo Prieto y me da la sensación de que la otra mano que está pedida, que es la del profesor Pablo Font, sería una respuesta más a Diana, ¿no? Bueno, pues si le parece, procedemos así. El profesor Pablo Pérez podría responder a la intervención del profesor Leopoldo Prieto y cerraríamos con la intervención del profesor Font en respuesta a la petición de Diana. Sí, bueno, pues efectivamente lo entiendo así como dice el profesor Prieto. No sé, también he ido leyendo muy rápido, no sé exactamente cómo se ha entendido. Y en cualquier caso yo, como…, en este caso en distinciones terminológicas, usted es mi referencia en este caso. Que ha sido…, no, realmente yo me empecé a situar en Suárez a partir del libro suyo, ¿no? De Heidegger y el destino de la metafísica de Avicena a Heidegger. Y ha sido en ese sentido cuando todos los términos han empezado a encajarme un poco. O sea, yo estoy entrando, a pesar de, hombre, sí, pues, es mi licenciatura y todo, pero mi especialización en filosofía medieval es muy escasa. Entonces, toda esta distinción entre conceptos formales, conceptos objetivos, qué toma de Avicena, qué toma de…. Yo estoy ahora mismo situándome en ese sentido y el mapa conceptual lo hago a partir de todo lo que tú nos has aportado. En este caso, la distinción a la que te refieres la entiendo también así y sería yo el que tengo que hacerte tantísimas preguntas, ¿no?, en este caso. En cualquier caso, para que quede un poco claro, digamos, Heidegger en general, ¿no? Heidegger, si lo conozco bien, lo que pasa es que todavía, pues, ese trasfondo también escolástico que él tiene, pues, yo lo estoy descubriendo ahora e intentaré hacerlo de las manos de Suárez. Yo, por ahora, sigo aprendiendo más de Heidegger, por lo que voy leyendo de Suárez, que de Suárez mismo, ¿no? Es decir, estoy entendiendo a Heidegger de nuevo, quizás de otra manera. Entonces, el modo en que él recupera, que es en esos textos de los problemas fundamentales de la fenomenología y los conceptos fundamentales de la metafísica, justo en ese momento, que es cuando él ha acabado Ser y Tiempo y se queda atascado la edición de Ser y Tiempo porque no encuentra salida, entonces, Suárez le va a permitir, de nuevo, echar una mirada, o creo, o así creo interpretar, igual que Nietzsche le sirve, por un lado, para reinterpretar la modernidad, ¿no?, y hacer un diagnóstico, nivelismo, en ese caso. Digamos, Suárez le sirve también para resituarse a Heidegger respecto a la edad media y anticipar ese tránsito y hacer una nueva relectura de la diferencia ontológica, ya en esa clave historial o destinal de la historia del ser y no tanto desde el subjetivismo como lo había planteado en Ser y Tiempo. Es decir, que yo todavía estoy tan verde en Suárez, por así decirlo, que todavía estoy comprendiendo más a Heidegger vía el doctor Eximio. Bueno, nada, seguiremos aprendiendo. Esto no tiene fin, esto no tiene fin. Profesor Fon. Bueno, sí, muy brevemente, ya antes hemos estado hablando también Diana y yo. Yo quería proponerle a Diana, visto que también el momento ya es, estamos ya apurando el final de la conferencia, quería proponer a Diana y al resto de miembros que a lo mejor pudiéramos constituir un equipo de reflexión sobre esta temática que a lo mejor en última instancia pudiera emitir algún tipo de informe aplicado, una aplicación concreta, siempre dentro de los límites y de la subjetividad y de las complicaciones que lleva siempre la interpretación del pensamiento de autores que no están vivos, pero me parece que la importancia del asunto y la llamada que de alguna manera se hace al Congreso creo que no puede quedar desatendida. Así que si alguien más se quisiera unir o si Diana te hubiese por bien aceptar la oferta, pues ahí queda. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a la mesa también por la agilidad y me imagino que hay unas palabras de clausura por parte de Juan Antonio. Bueno, muchas gracias a la última mesa y a las anteriores mesas de esta mañana realmente han sido excelentes y han sido muy motivadoras para seguir profundizando, debatiendo, contextualizando también tanto esa mirada avizca de la que a veces me refiero con que miramos a los clásicos, verlos desde su época pero de verlos también desde lo que hoy nos evocan y cómo nos ayudan también a problematizar y a incidir en nuestro presente y en este sentido creo que es muy rico todo este legado de Francisco Suárez. Sobre la última mesa decir que también que muchas de ellas y la anterior son intervenciones que se han publicado en un monográfico que el proyecto de investigación PEMOS hemos liderado en la revista Pensamiento. Entonces, bueno, a continuación quienes deseen pueden tener un ejemplar de este monográfico de la revista que les vamos a facilitar. Y ya simplemente como clausura expresar dos cosas. Primero, la gratitud a todos ustedes, tanto por el proceso previo. Este simposio, como ustedes saben, ha sido un proceso aquí, en la realización, un proceso intenso, sucesivo, muy apretado en el tiempo, pero que ha tenido un trabajo científico previo muy serio, muy poco visible de preparación, de evaluación, de aceptación de proyectos para este simposium y que se muestra también en la disponibilidad de los materiales que ya están para los congresistas y que después publicaremos posteriormente. Y en un segundo lugar quería decir que este simposium realmente no es un punto de llegada, sino también es un punto de continuación. Desde el proyecto de investigación no queríamos solamente aprovechar la efeméride del cuarto centenario de la muerte de Francisco Suárez como un momento en el que, aprovechando la coyuntura histórica y de la actualidad del momento, nos lance a, bueno, simplemente a escribir, pensar, publicar, sino que realmente, situándonos en las complejidades de la modernidad, diría muy brevemente que pensar hoy los rumbos de realización de la humanidad y de las culturas de la humanidad y de los modos de integración entre las culturas de la humanidad y de los desafíos antropológicos que hoy tenemos presentes. Necesitamos seguir dialogando con estos clásicos de nuestro pensamiento, con estos clásicos de nuestra tradición y desde ahí, por tanto, no es un trabajo coyuntural, sino un trabajo estructural, creo que culturalmente necesario y fecundo para seguir desarrollando en el tiempo. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.